No sé si fue el alcohol o la pepa La bella que era cuando encima te me trepa Solamente yo quiero que sepa Que si no saliste preña fue de chepa No sé si fue el alcohol o la pepa La bella que era cuando encima te me trepa Solamente yo quiero que sepa Que si no saliste preña fue de chepa Ella tiene hecho el alcohol y las tetas Me tomo un litro de whisky pa' bajar la pepa Yo me vuelvo loco cuando se me trepa Todavía la ma y me llama que quiere una nieta Mami yo te quiero comer Quédate conmigo Eso es si tú quieres Porque no te obligo Mami yo te quiero comer Quédate conmigo Eso es si tú quieres Porque no te obligo No sé si fue el alcohol o la pepa La bella que era cuando encima te me trepa Solamente yo quiero que sepa Que si no saliste preña fue de chepa No sé si fue el alcohol o la pepa La bella que era cuando encima te me trepa Solamente yo quiero que sepa Que si no saliste preña fue de chepa Que mata a holi Que busque la molly Buscando con 40 putaditos son alcohol Dile que yo voy a seguir haciendo discoteca Que de 20 en 20 llenamos el bote Quédense con el choli Que yo lo que ando es de vacaciones en Puerto Rico No se montamos de dron pa' la perca y pa' el perigo Nos montamos en un avión pa' ser la puta Que me andan buscando que me tire pa' la casa Mami yo te quiero comer Quédate conmigo Eso es si tú quieres Porque no te obligo No sé si fue el alcohol o la pepa La bella que era cuando encima te me trepa Solamente yo quiero que sepa Que si no saliste preña fue de chepa No sé si fue el alcohol o la pepa La bella que era cuando encima te me trepa Solamente yo quiero que sepa Que si no saliste preña fue de chepa De la fama All-Star De fame Chamaquito de ahora De ma All-Star La fama Authentic Music Crossover Guasi La fama All-Star De ma De el etro en de beat Shorty De ma Llame el favo En el sur Sise en la casa De la fama All-Star No te obligo No te obligo Te quiero comer Te confío Te confío Te confío Si tú Si tú Porque no te obligo No te obligo Ay, dímelo mami ¿Cuál será el misterio? Pues este misterio Que te he bajado la luna Te regalo el mundo Y no me tome en serio Aquí está el demon Underworld, baby Dímelo, cariño ¿Por qué están creídas? Me empiezas a tener Más que un solo pantalón Cuando me miraba en el espejo Y me preguntaba ¿Cuándo será? Que voy a pegar una canción Ahora las nenas me siguen Me piden fotos Me escuchan en la radio Y me ven en la televisión Me escuchan en la televisión Me escuchan en la televisión